Otro consejo de suma importancia es decidir el lugar de tu nuevo sofá. Aunque probablemente cambies tu sillón de posición en algún momento, es una buena idea tener claro el lugar donde se ubicará el sofá en el hogar. De esta manera será mucho más fácil tomar las medidas ideales para que el tamaño sea perfecto. Anímate y compra el sofá que mejor se ajuste a tus gustos y a tu presupuesto. Si sueles cambiar el orden de los muebles de manera constante, puedes comprar un sillón modular que se adapte fácilmente a tu sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!